Bienvenidos a conocer la información más reciente y relevante del pronóstico del tiempo. La mañana caribeña podría presentar lluvias locales en el norte y sur de Bolívar y Atlántico y lloviznas en Magdalena, occidente del Aguajira y Córdoba. Un cielo cerrado podremos observar en las islas, por lo que la probabilidad de lluvias será bastante alta. Algunas lloviznas se pronostican en zonas puntuales o aisladas de Chocó y el norte de Cauca y de Valle del Cauca. Antioquia, oriente de Cundinamarca, Boyacá y Huila prometen lluvias sectorizadas, lluviznas esporádicas en el norte y occidente de Santander, occidente del norte de Santander, Rizaralda y Quindío. Lluvias ligeras podrían extenderse por el oriente y norte de Bichada, suroriente de Casanare, norte y occidente de Meta y occidente de Arauca. En el sur del país se prevé un aumento de la nubosidad, lo que favorecería la aparición de lluvias en amplios sectores. Una mañana encapotada le espera a los habitantes de la capital, donde además se anuncian condiciones secas predominantes. En esta sección los invitamos a conocer un breve resumen de las alertas que se encuentran activas. Alerta en Boyacá por los niveles bajos que se registran en el río Chicamocha, a la altura de los municipios de Sotajirá, Paipa, Duitama, Tibasosa y Nobsa. Máxima probabilidad de incendios en el Pacífico, Boyacá, Tulima, Huila, norte de Santander, Cundinamarca, Amazonas y Caquetá. Seguimos con los deslizamientos que podrían surgir en Córdoba, Magdalena, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Boyacá, Los Santanderes y Arauca. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. menu. Endesa Sotajirá, Gracias por ver el video.